Yo quiero hacer una exhortación a la población cañetana, a sus autoridades. Yo creo que es el momento oportuno de defender su territorio jurisdiccional dentro de la región que les corresponde. De igual forma, no motivamos conflictos entre vecinos. Por eso es necesario, tú, hermano cañetano, que estás escuchando, no permita el maltrato entre peruanos. Entonces, unámonos y defender nuestros territorios tal como corresponde, no a la corrupción. Hay gente mafiosa con poder económico, quiere desestimar a los que no tienen el poder económico. Sin embargo, acá tenemos todos los derechos contemplados dentro de la Constitución Política del Estado. Por eso y por mucho más, nosotros desde la distancia vamos a apoyar a todo esto lo que se está haciendo para que haya una legalidad y una transparencia y vivamos en paz, sin discordia, porque el Perú necesita paz y una concordia para el éxito democrático. Don Ello, Pablo, usted está dando que entender que luego hay mucho pie, San Vicente Cañete, su playa 171 al 73 y su límite de Cañete hasta el 179.39, es que tiene todo su poder. Usted está en pie de lucha, primero, pacíficamente, y luego a lo que se puede venir, si las autoridades no ponen solución y si la gente de Chincha pretenden otra vez invadir el terreno o la playa que es de Nuevo Ayacucho, Cañete. No creo que sea la gente de Chincha, sino un alto, uno, una sola gabinete. En ese sentido, dependamos de la gente y el electoral peruano debe ser para los peruanos, sin descartar aquellos vendepatrias que han vendido y han coaccionado al país, pero sin embargo la reserva que queda ahí, reserva moral, es de Cañete y para el Perú. ¿No da la playa privada? No, porque al final los derechos están contemplados, porque los derechos es de todo lo peruano. ¿El mensaje en quechua? ¿Quién le saluda? Nelson Palomino, desde Ayacucho, para el Perú.